Conclusión, el distanciamiento. La pregunta es si distanciarnos de nuestra vida cotidiana es útil y saludable. En principio, digamos que sí. La tradición enseña la utilidad, la necesidad de distanciarnos. De hecho, Cristo se distanció de su familia, de su pueblo, durante 40 días y 40 noches en el desierto, antes de empezar su vida pública. Y la tradición recomienda anualmente a los laicos, a los cristianos, distanciarse una vez por año, haciendo un retiro espiritual, alguna jornada, algún ejercicio espiritual. Distanciarnos entonces sirve, distanciarnos físicamente y emocionalmente de lo cotidiano. El Camino de Santiago es necesariamente una forma de distanciamiento. Y al distanciarnos podemos valorar lo que tenemos, extrañarlo, volver a amarlo, ya que la costumbre nos hace perder de repente la emoción y la gratitud de tener lo que tenemos. Acerca de esto, el libro de Chesterton, Hombre Vida, trata, como tantas otras obras literarias, de la utilidad del distanciamiento. Sin embargo, por sí mismo, el distanciamiento no necesariamente es útil. Algunas veces diría que es todo lo contrario, es nocivo. Algunas situaciones requieren que actuemos con energía, que no huyamos, sino que intervengamos, que decidamos, que obremos. De modo que no toda situación, no todo conflicto, no todo problema, se resuelve mediante el distanciamiento. Al contrario, diría, algunas veces distanciarnos solamente empeora las cosas. Pero, en general, si uno está tranquilo, sereno, y no hay nada urgente, yo recomendaría mucho distanciarse temporalmente, solo o en compañía de los seres queridos.